Esta es la historia de un amor que desde siempre le robó el corazón que le alegra la vida Un amor donde él cambió llorar por reír, cambió perder por llamar Y ahora yo soy una niña con zapatos nuevos, como quien ve por primera vez el sol Así me siento, así me siento yo Caíste del cielo hacia mi corazón, entraste en mi vida y me olvidaste en tu amor Caíste del cielo, viniste hacia mi y llora mi alma si la echas aquí Caíste del cielo Ella por el todo dejó, fue sin maletas, llevaba el corazón a cerrar nueva vida Y soñó que a veces los sueños se hacen realidad, vivir es arriesgar Y ahora los dos son como niños con zapatos nuevos, como quien ve por primera vez el sol Así es la historia, la historia de este amor Caíste del cielo hacia mi corazón, entraste en mi vida y me olvidaste tu amor Caíste del cielo, viniste hacia mi y llora mi alma si la echas aquí ¡Gracias! Gracias por ver el video.